¿Qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri, quiero darle la bienvenida a Home Sessions. Estamos aquí en la calurosa ciudad de Miami, listos para un gran concierto de la cantante mexicana Patti Cantú, y esta es la casa de Paula la ganadora, que te recordamos, visita el canal de Home Sessions en Terra y también síguenos a través de las redes sociales porque tú puedes ser el próximo ganador. Tú eres el de la sorpresa. Esperé mucho tiempo para verlo en concierto y por fin iba a ser en mi casa. Hola papi. ¿Estás bien? Estoy bien. Oye, bienvenida a Home Sessions. ¿Cómo te trajo toda esta gente? ¿Cómo te sientes con su casa? Me siento con mi casa. Alex, bienvenido a Home Sessions también. ¿Se imaginaban ustedes algo así de este estilo? No, definitivamente no. La primera vez que estamos tocando así fue en una casa, ¿no? De gran Alex. Espectacular, la verdad. Recién mandamos una foto a unos amigos y le dijimos que estamos en una Home Sessions, pero nos vieron la foto y dijeron, esto es Woodstock. ¿Qué me importa a mí? ¿To be or not to be? Si yo vivo lo más lindo Y él me dejó Y yo quería hacerlo Maldita sea Esa soy yo La que aguanta patanes Por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Todas las noches yo te siento Tú vives dentro de mis sueños Tú eres la dueña Eres mi reina Y en mi cielo tú eres una estrella Veo color A mis mañanas Tienes todo lo que buscaba Eres mi norte Eres mi sur Eres el sol Terra y Home Sessions te traen el mejor escenario de música aquí a tu propia casa Así que no te olvides, Home Sessions es tu casa, tu banda y tus amigos Nos vemos en la próxima Chao, chao